Música Buenas gente que tal como estan aqui Eres Gertz en un nuevo mini videita chicas Y bueno, bueno mini no Porque de hecho es un video como de 40 minutos Que voy a tener que poner Camara rapida y cortar de a tope Pero bueno chicas Este video no es Como los demas simplemente es Un dia como un bueno Realmente el otro dia estaba con El señor tostada No chicos con la tostadora Este en su casa chicas Y pues estabamos jugando Xbox, estabamos con Pues nosotros dos Y un amigo mas Pero bueno El punto es ese Que en la descripcion se andran en el canal De la tostadora Y chicos pues bueno Hace dia les repito Estabamos jugando Halo Esto fue Solamente una partida o dos No se En las cuales pues El de arriba es el El de abajo yo Yo muero cada rato El es mas o menos bueno Asi que bueno chicos Principalmente Creo que voy a dar a Denotar los Mejores momentos De esta tarde Porque les digo Es un video Un tanto muy largo Entonces pues como que no mola Dejarlo todo Pero pues de lo que Tengo grabado pues Es lo que van a ver Los mejores momentos Por asi decirlo Asi que bueno chicos Pues si apoyan con Un like A su este mini videico Pues en serio Que se agradecen Muchisimo También quiero Pedirles Que pasen a su canal Les digo El sube Puras cosas de xbox Y Cosas asi chicos Osea partidos de Halo Top 5 Cosas asi Por si les interesa Pues pueden pasarse ali Y bueno pues Esto nada mas Era la pequeña introduccion Ya que Pues el me dice Bueno Le dije que iba a dejar esto Asi que bueno chicos Pues Disfrutenlo Muchisimo Asi que bueno chicos Disfrutenlo Y Desde ahora Les agradezco Un buen likeazo Asi que bueno gente Pues Nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!